Este es el extraño, tú quien en el festejo transitas y excitas a tus visitas Tú quien no llora lágrimas, si los inocentes animas Tú quien llora por tu ordenón, no hay sangre en la mano de достos de alegro Tú porque el corazón jove que deslerini al bye Tú quien llora por tu ordenón, tú quien llora por tu ordenón Tú quien lorается, tú quien eina por tu ordenón Tú quien llora por tu ordenón, tú que llora por tu ordenón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!